La palabra la hemos titulado la visión profética de la cosecha, visión profética de la cosecha. Yo quisiera que en este momento nada más hagamos un ejercicio, cierren sus ojitos ahí en stand y nada más en ese ejercicio de imaginarse ahora en tu mente, imagínate una cosecha grandísima, imagínate un campo lleno, lleno de trigo, de maíz, de la fruta que tú quieras, no importa, imagínatelo ahí, esa fue la visión que Dios tuvo para la tierra. No se trataba de un campo de frutas, de trigo solamente, nosotros la utilizamos para alimentarnos, pero él estaba viendo otro tipo de campo, la tierra misma, su creación. Y así mismo como te estás imaginando eso, ¿sabes algo? La imaginación es la base de una visión. Cuando tú a esa imaginación le colocas la fe, le colocas esa fe y tú eres transformado por el Señor, entonces esa imaginación colocada con la fe de nuestro Dios se hace verdaderamente una visión celestial para ti y para mí. Él se permitió el tiempo para poder crearnos, hacernos perfectos en todo, porque somos la corona de la creación. Y como somos la corona de la creación, Dios nos colocó ese detalle tan perfecto desde la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Mírate, ahora imagínate qué puede hacer Dios contigo. Te vestiste bien hoy para venir a la casa de Dios, gloria a Dios. Pero imagínate, Dios no solamente te está vistiendo en lo que tú haces, sino que Dios te está permitiendo vestirte dentro de ti Con una luz celestial, con una luz celestial, con algo poderoso, algo especial. Dios en su infinita imaginación, en su infinita visión nos creó perfectos para Él Y para que fuéramos parte de esta casa, pero también parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo nos entregó dones a cada uno de nosotros, dones especiales para poder realizar su visión aquí en la tierra. Ahora, estás entendiendo esto, por eso proféticamente Jesús miró lo que otro no estaba mirando. Él miró cuando llegó a Jerusalén, Él miró que había mucha gente, había multitudes por montones de gente. Y Él miró toda la gente, qué maravilla, me siguen, cualquier persona puede decir eso, ¿verdad? Qué lindo cuando mucha gente me sigue. No, Él miró que dentro de mucha gente, dentro de esa multitud, había gente que solamente estaba por emoción. Solamente estaba por un momento, pero no estaban con su corazón dispuestos para Él, para la transformación que Él iba a traer a la tierra. Esto es algo poderoso, porque la visión de Él no estaba simplemente en que lo siguieran o llegaran a Jerusalén para el censur para ese día. No, la visión de Él estaba más allá. Por eso cuando vía a la gente, toda esa cantidad de multitud que había ahí, Él estaba mirando a cada una de las personas y estaba viendo lo que físicamente nosotros no vemos. Por eso Dios nos toca para que no veamos lo que estamos viendo. Aquí tú estás viendo las paredes de esta iglesia, ¿cierto? Estás viendo a tu compañero, mira a tu compañero ahora, míralo, mira hacia el lado y hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Qué estás viendo? Una persona, ¿correcta? Yo estoy viendo un predicador, yo estoy viendo un profeta. Ay, Señor, no importa si tienes un vicio que no has podido dejar, no importa si eres un alcohólico, no importa lo que hayas sido de tu vida, pero quiero decirte hoy que no importa lo que fuiste, lo más importante es lo que vas a hacer Dios contigo, porque Dios está necesitando hombres y mujeres para este tiempo. Por eso el Señor hizo algo interesante, cuando Él vio la multitud estaba viendo a cada persona por separado, porque es Dios 100% hombre, pero también es 100% Jesús, nuestro Dios. Y cuando salió de Jerusalén, lloró, en la historia de la Biblia, la única parte donde dice que lloró, entró una tristeza celestial, porque aunque había multitud, había pobreza espiritual. Había tanta pobreza espiritual, porque simplemente no tenían a Dios en su corazón. Y dijo en su palabra, son como ovejas sin pastor. ¿Cuántos de nosotros llegamos por cumplirle a otro a la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros llegamos simplemente porque es un compromiso semanal? O un compromiso ir a los grupos de expansión, o ir a los devocionales. O más bien estamos pensando que venimos a la casa de Dios en agradecimiento, de un corazón agradecido, de un corazón que dice, Señor, yo te agradezco porque estoy vivo. Señor, yo te agradezco porque tú me entregaste una familia. Señor, yo te agradezco porque tú, papito lindo, me has dado lo que otro no le has dado. Señor, yo te agradezco porque me has dado a ser cabeza y no cola. Porque cuando Dios te nombra cabeza, tienes que entender que tienes una doble porción de bendición en tu vida. Y ahora tienes también una doble responsabilidad. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Por eso la visión de Dios miró, no solamente lo que estaba ahí Jesús mirando, sino que estaba mirando la pobreza espiritual. Estaba mirando todo este tipo de cosas que estaban pasando en el mundo. Y vámonos a la palabra, porque yo me basé en el capítulo 4 de Juan. En este capítulo el Señor, yo los invito que en sus casas lo lean completo. El tiempo no nos va a dar mucho para hablar todo, pero les voy a resumir el capítulo y nos vamos a concentrar después entre el verso 35 al 38. Pero les voy a decir, en este capítulo 4, el Señor estaba en la historia de la samaritana. ¿Sí se recuerdan esa historia? Todos la sabemos. Una historia de una mujer en Samaria. Esta historia no era en el pueblo judío, pero él siendo judío se fue a Samaria y llegó a un pozo. Ese pozo que había construido Jacob. Un pozo que tenía ya milenios de estar ahí. Y esa mujer fue a buscar agua. Y ahí se le apareció Jesús. Y ahí en esa aparición ella le preguntó, ¿pero qué tú haces aquí si tú no eres de aquí? ¿Cuántos de nosotros le podemos preguntar a una persona, venga acá, tú eres de aquí? Todos somos de Cristo, ¿cierto? Eso es lo más importante. No somos ni de acá ni de allá. Somos todos de Cristo. Las denominaciones las pone el hombre. El nombre de Light Church es puesto porque Dios nos entregó un redil para este lugar. Con una dirección específica. ¿Sí me entendiste? Somos puestos por el hombre. Pero en cada congregación hay alguien que tiene una responsabilidad. ¿Entiendes eso? Cuando llegó a Samaria y llegó la mujer, la mujer le habló que si era judío y que por qué tal. Y por qué iba a tomar agua si era muy profunda. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el agua. Yo soy la vida. ¿Pero tú eres profeta acaso? Le preguntó. Y él le dijo, ¿o eres el enviado? Sí, yo soy Jesús. Yo soy el Mesías. Ella no lo entendió bien. Pero simplemente no le dio razón a las cosas. Porque cuando tú le das razón a las cosas, daña la palabra de Dios. Tú tienes que creer como un niño. Simplemente lo creo y ya. Porque cuando tú le pones la razón a una visión, la visión se convierte ya en un problema. Ya no es visión. La razón daña la visión. Porque tenemos que tener siempre en cuenta qué es lo que quiere Dios para nosotros. Somos tierra, como decían el domingo pasado, pero también somos labradores. Cada uno de nosotros somos parte de labrar la tierra de aquellas almas que se están perdiendo allá afuera. Pero Dios nos dice en su palabra de esta manera. Mira cómo nos dice el Señor. Juan 4, 35 al 38. ¿Lo tienen ahí? Juan 4, 35 al 38. Reina Valera. ¿No decís vosotros? ¿Aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? Juan 4, 35 al 38. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, porque la ciega, o sea, la cosecha, está lista. Y la ciega recibe salario, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Nosotros estamos esperando simplemente cuando estamos tirando una siembra, estamos pensando en lo que va a crecer de ahí para nosotros llenarnos de satisfacción y llenarnos los bolsillos, ¿verdad? Pero cuando Dios está hablando de esta palabra, de pronto no se trata de llenarse un bolsillo, se trata de llenar el bolsillo celestial para poder saber que estamos recibiendo de la gloria del que lo tiene todo, el dueño del oro y la plata. No se trata a quién le sembraste, se trata que todo lo que hagas aquí lo recoges en el cielo. Si te das cuenta, la visión celestial como Dios nos habla, por eso dice en el 36 eso, y el 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entre paréntesis, en otra versión dice cosecha, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis, o sembraron, otros labraron y otros habéis entrado en sus labores. Significa que muchos de los que estamos aquí, somos simplemente una respuesta a muchas oraciones de otro que lo hizo por nosotros. Y nosotros estamos recogiendo cosechas de nuestros padres, de nuestros abuelos, que un día oraron por nosotros. Y aunque nosotros estábamos perdidos en toda área diferente, ¿sabe algo? Dios no estaba perdido, Dios estaba pendiente de ti. Por eso estás sentado aquí, por eso estás escuchando en este momento, porque no importa en qué lugar estás, lo más importante es saber lo que Dios va a hacer contigo. La visión profética de Él sobre ti, esa es la visión que Él está hablando en este lugar. Y aunque otros sembraron, nosotros podemos recoger. Esta es una iglesia bendecida, ¿sabes? ¿Y sabes por qué es una iglesia bendecida? Porque estamos recogiendo frutos, frutos abundantes de lo que otros sembró. Y lo que tú estás sembrando hoy es posible que no lo veas en un futuro inmediato. Como también puede ser. Pero lo importante de esto es que cuando lo empiezas a ver con tus hijos, con tus nietos y con lo demás, la gloria de los cielos está llegando a tu casa. ¡Gloria a Dios! La palabra dice que los campos ya están blancos. Juan capítulo 4.35 nos dice de esta manera. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que lleguen las ciegas? Aquí os digo, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Es una palabra profética puesta por Dios. Alzad vuestros ojos. Ahora cuando tú alzas tus ojos, no estás viendo el techo de la iglesia. Ya les enseñé a imaginarse. ¿Cierto? Alzad vuestros ojos. Álzalo ahí donde estás. Y mirad los campos. Porque ya los campos están listos. Ya la ciega está lista. Ahora no se trata, hermano y hermana que escuchas, ya no se trata de esto que tú ves aquí. ¿Tú ves esas cabecitas que están ahí? Gente, gente, mucha gente. No sé si pusieron la correcta. Gente que en medio de todo es la cosecha de alma más grande que Dios quiere hacer para este tiempo. Porque son los tiempos proféticos de Dios. Cuando Él hablaba aquí, Jesús estaba vivo y estaba presente. Y les estaba diciendo a sus discípulos. Les estaba hablando de una ciega de alma, de una cosecha maravillosa. ¿Sí ves? Pero que dice aquí, ¿qué? Faltan cuatro meses. Porque en Israel se siembra, ¿verdad? Y cada dos meses se recoge y demás. Pero hay momentos en que siembras en cierta época del año para recoger después de cuatro meses una cosecha. Pero Dios dijo que lo podía adelantar porque Él es el dueño de todo. Por eso Dios nos hizo de esa manera. Y su palabra era tan importante que dice que teníamos que hacer discípulos en todas las naciones bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como lo hicimos ayer. ¿Por qué? Porque las labores han iniciado ya. Ya las labores están andando. Ya Él está pagando el jornalero. Él te está pagando, aunque tú no lo creas. Ya Él te está pagando como jornalero. Por eso lo que hacíamos hoy, ayer, era importante. Era maravilloso. Estábamos cumpliendo el sueño de Dios. Estábamos cumpliendo la profecía que Jesús le dijo. Y hacer discípulos. Por eso en los grupos de expansión. Porque es que la iglesia se ha dormido. Las iglesias en el mundo entero se han dormido. Estamos pensando en muchas cosas. Pero no estamos pensando en la verdadera palabra que Dios nos ha entregado. Y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos. Cuando yo estaba bautizando ayer, unos 19 personas. Mi esposa me dijo, son 5 nada más. Y yo le dije, van con uno. Pero vamos. Pero vamos. Porque Dios agregará a las congregaciones. Ay, papá. Los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos. Dios los va a agregar. Y yo le dije, no te preocupes. Tú haz tu trabajo. Y se agregó 2. Se agregó 3. Se agregó 4. Se agregó 5. Se agregó 6. Se agregó 19. Y yo dije, hay que comprar no una docena de camisetas. Para uno o dos, no importa que sobren 8. Compra dos docenas. Y ella decidió comprar dos docenas. ¿Es más dinero? Pero sí, no importa. No importa porque tú no sabes a quién le estás sembrando en este momento. Porque vamos a recoger lo que Dios nos dijo. ¡Ah, papá lindo! Un día. Por eso, en esta palabra es importante, porque ya la ciega está lista. Estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo la obra de Dios. Por eso el verso 36 que les leíamos ahorita. Y la ciega recibe salario. Y la ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce justamente con lo que ciega. Son bendiciones, mis hermanos queridos. Yo estoy seguro que cada una de las personas que trabajó ayer en este trabajo de bautizarlos, a cada uno de los que se bautizaron, tendrán una satisfacción maravillosa allá en el cielo. Por eso les decía ahorita que cuando estaba bautizándolos, verdad, eran 19. Llegaron 19 y unos dijeron y decidieron ahí bautizarse. Porque escucharon la palabra de Felipe nuevamente. Porque escucharon la palabra que Dios nos traía. Y dijeron si Felipe lo hizo e inmediatamente fue al agua, ¿por qué nosotros no también? Lo lograron, ¿sabes? Sí va a haber ataque. Esta mañana me contaba alguien de un ataque que tuvo el día anterior. Hermano mío, todos los tenemos. Todos los tenemos porque la decisión es poderosa. Estar rompiendo el reino de las tinieblas y colocando el reino de Jesús arriba del de las tinieblas, pisoteando al que tenemos que pisotear. Ollar, como decía mi hija esta semana pasada, ollar, pisotear al reino de las tinieblas que es lo que quiere el Señor. Dios nos está llamando, nos está entregando la oportunidad. En Mateo 9, 37, 38 nos dice, entonces les dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a la miez. Que envíe obreros a la miez. Sí Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo en su visión muchas almas, muchísimas almas. Pero los obreros todavía no se habían caído del pan. Estaban verdes. Y aunque el fruto estaba maduro, los obreros estaban verdes. Por eso Dios nos dio la respuesta en el 38. Fíjense algo interesante. Aquí hay un problema, una dificultad creada. La miez es mucha, o sea hay mucho fruto que recoger. Pero resulta que no hay obreros. Pero Dios nos dice en su capítulo, en versículo 38. Así que oren al Señor. Oren al Señor que está en el cargo de la cosecha. Y pídale que envíe obreros a sus campos. Gloria a Dios que envíe obreros a sus campos. Por eso la palabra dice que muchos son los escogidos. Los llamados, perdón. Yo pensé que era que todos estábamos escogidos aquí. Bueno, bueno, somos llamados. Muchos somos los llamados. Aquí todos los que están aquí son llamados. Todos los que están en el internet son llamados. Pero poco los escogidos. ¿Cómo así? ¿Acaso Dios tiene excepción de personas? No. Se trata de ti, no de Él. Se trata de ti, no de Él. Se trata en tu decisión. Por eso la invitación está dada. Cuando yo veía a esas personas, Dios me decía. ¿Cómo? Yo veía y me hacía mi imaginación. Están bautizando a 500, se los dije ayer, bautizando a mil. Y yo dije, wow, ¿cómo podemos entonces bautizar 500 o mil? ¿Cómo podemos bautizar en vez de 5 niños, bautizar 200 niños? Necesitamos, necesitamos obreros de la mies, obreros de la mies. ¿Cómo podemos bautizar 500 jóvenes? Necesitamos obreros de la mies. ¿Cómo podemos bautizar entonces y hacer los discípulos a cada uno de los que no están aquí sentados ni están en el internet hoy? Necesitamos obreros de la mies. Cada uno de los que están aquí en cámara, cada uno de los que están allá, cada uno de los que están ahí, son obreros de la mies. Cada uno de los que están allá afuera evangelizando, son obreros de la mies. Hay gente que no aparece de pronto aquí en la plataforma, cantando, adorando al Rey, pero están haciendo la obra de Dios. Están haciéndolo de obreros de la mies. Pero también hay mucha gente. Yo cuando veía a estas personas, yo estaba viendo también en todos los discipulados y todos los entrenamientos que hemos hecho también. Hemos visto que hay mucha gente trabajando en esta casa. Somos privilegiados porque hay mucha gente. Pero el Señor quiere más. Dios quiere más. No, Dios quiere más. Dios necesita más. Por eso seguimos orando por los obreros. Porque su visión es diferente a la nuestra. Él está viendo multitudes, pero para las multitudes se necesita obreros. Jesús dice que yo quiero que ustedes tengan una visión profética de la cosecha. Como se las he explicado hoy a ustedes. Una visión profética de una cosecha es todo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Todo lo que Él necesita impregnar en cada uno de nosotros. Porque en el 37 dice así, porque en esto es el verdadero, perdón, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. O sea, la cosecha. Jesús aquí está hablando de una cosecha de almas como les dije ahorita. Pero es ese último tiempo de lo que Él está hablando. Ese evento maravilloso que sucederá para los últimos tiempos. El evento mundial más poderoso donde millones, de millones, de millones de personas se convierten a Jesús. Donde gente en un avivamiento poderoso en toda la faz de la tierra comienzan a decirle sí al Rey de Reyes. Comienzan sí Señor, yo quiero servirte a ti. Y obreros y obreros haciendo la obra de Dios y gente convirtiéndose. Entonces la palabra se está cumpliendo. Este evento lo vamos a ver en los últimos tiempos como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 14 verso 15. En la nueva traducción viviente. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al hijo del hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano un hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube. Da rienda suelta a la hoz porque ha llegado el tiempo para cosechar ya madura la cosecha en la tierra. Está madura, ya está lista, está preparada. Wow, esos son los tiempos proféticos que Dios hablaba. Pero para eso se necesitan los obreros de la mierda. Sin obreros no hay cosecha. Así que muchos de nosotros, obreros de Dios que están aquí, aunque tú no sepas que eres, ahora visualízate otra cosa diferente. Ya te visualizaste unos campos, ¿verdad? Cierra tus ojos nuevamente. Cierra tus ojos, pero no te duermas. Ojo, el que está dormido. No te duermas. Cierra tus ojos nuevamente. Y ahora no sueñes. Ahora nada más imagínate cómo te verás tú en una visión personal. ¿Te verás más gordo? ¿Te verás más flaco? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿O te verás predicando a las naciones? ¿Te verás como un doctor, una abogada, un profesional? Piensa cómo te verás en los próximos cinco años. La imaginación la puedes llevar hasta donde tú quieras. Como les dije ahorita, pero si le colocas la fe, puedes lograrlo. Hoy te dijeron los médicos, estás enfermo. Te han dicho que tienes de todo. ¿Cierto? Párate un momentico, hijo lindo. Yo sé que estás débil. Le dijeron los médicos, de todo. Pero pudo venir a la casa de Dios. No puedo ir a la casa de Dios, Señor. Señor, porque estoy enfermo, porque tengo A. No, es que me duele la cabeza y no puedo ir. Ay, gloria a Dios. Ay, es que me duele el dedo y no puedo ir. Este hombre estaba metido y con un dictamen de la tierra muy fuerte. Un dictamen de una metástasis completa en todo el cuerpo. En los órganos, en todas partes. Pero Dios te dice hoy, visualízate. El enfermo se tiene que visualizar sano. Tenemos que reconocer que tenemos algo. Pero tenemos que visualizarnos, creer, imaginarnos. ¿Qué será cuando estoy libre de esa enfermedad? ¿Qué será de mí cuando estoy libre de esa enfermedad? ¿Cómo le voy a servir al Señor? ¿Qué es lo que voy a hacer de mi vida? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando tú visualizas lo que vas a hacer, Dios sabrá lo que tiene que hacer contigo. Él sintió que Dios estaba teniendo con él un encuentro especial. Él sintió que todo su cuerpo se calentaba y que Dios le habló y le dijo, fíjense tú, Dios le habló y le dijo a él, no te preocupes que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Isaías 41. Yo le dije a Isaías 41. No desmayes que yo soy tu Dios, que te acompañaré siempre. Y no importa lo que pase, lo más importante es que con Dios somos más que vencedores para la gloria de Dios. Así que lo que uno se puede imaginar, si está bien, imagínatelo. Ahora colócale la fe que tiene él. Dios sabrá lo que tiene que hacer. Simplemente. Si Dios le regaló hace poco a una mujer que le diera una residencia en una semana, gloria a Dios. ¿Verdad? Es un milagro de Dios. ¿Por qué Dios no puede hacer y sanar también? Aquella no caminaba y ya no viene con silla de ruedas. Mírala ahí. Gloria a Dios. En la cabeza. Pero Dios lo hizo. A mí te falta tu papá. ¿Dónde está, José? Ahí está. Velo, eh. Adetrás de ti. Cógelo. Cáncer y demás. Pero Dios dijo, no, Señor. Y tú que estás en las redes sociales, ahí. Y si tienes un cáncer, ¿sabes? Ponle a mano donde estás. Y aquí toda la iglesia vamos a orar por esa enfermedad en este momento. Amado Padre Celestial, así como este varón de Dios está aquí, como esta varona de Dios está aquí, como aquel varón de Dios tú pudiste sanarlo, como aquel que está escuchando la red y me llamó, ya no tengo que ponerme más quimioterapia. Ya Dios hizo el milagro. Amado Padre Celestial, primero que todo te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque, Señor, tu visión se está cumpliendo, Señor. Y nos das oportunidades de vida para hacer tu obra aquí en la tierra, Padre amado. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Porque sé que tú estás haciendo la obra maravillosa acá en la tierra. Tu visión, Señor, celestial, se ha cumplido. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Así, mi hermano querido, que la visión siempre se va a cumplir. No importa. Y si te imaginaste que no tienes, si imaginaste ahora que no tienes trabajo, ahora que no tienes lo que tú quieres, imagínate que estás al frente de una empresa. Maybe como un CEO de la empresa. Gloria a Dios. Pero créetelo primero. Ahora colócale la fe de Dios. Con la fe simplemente se produce el milagro cuando no solamente la fe, sino que también tu alma, tu cuerpo y tu espíritu ha sido transformado. Porque sin transformación, el Señor no actúa. Necesita tu fe, pero también ser transformado. Tú no puedes engañar a Dios. A mí me puedes engañar a todo lo que está a tu alrededor. Pero a Dios no. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Así que el Señor está hablando hoy y yo sé que Dios tiene cosas maravillosas. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Y hablando de visión, la visión es una fuerte y esperanza de vida. La visión nos entrega vida, nos da esperanza. Es el don más grande que jamás la raza humana ha tenido. Es el don de la visión. Sin visión, el pueblo se descarría. La visión nos muestra ver cosas en nuestros ojos que no están. Pero en fe, como dice la palabra fe, son las cosas que nos ven, pero que Dios te las está colocando para que sean. Si lo entiendes de este punto, pon tu caso, pon tu problema, pon tu crisis, tu dificultad. Y dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu visión, Señor. Si esa es la visión, Padre amado, yo la uno con la mía para poder hacer la obra tuya, Padre amado. Yo no tengo trabajo hoy. O no tengo el trabajo que yo me merezco. Señor, simplemente, amado Padre celestial, yo te sirvo a ti y tú sabrás qué haces conmigo. Porque estoy seguro que cuando yo te sirvo a ti, tú me colocas en los lugares celestiales. Tú me colocas en los lugares perfectos que tú quieres para mí. Gracias, amado Padre celestial, porque eres poderoso, eres grande. Los ojos que miran son muy comunes los que estamos viendo ahora. ¿Verdad? Mas los ojos que ven son muy raros. ¿Por qué? Porque los ojos que ven no están viendo lo que estás viendo. Estás viendo más allá de lo que tus ojos naturales ven. Estás viendo el campo lleno de gente. Estás viendo tu sanidad. Estás viendo lo que Dios te está mostrando. Y así es que quiere el Señor que nosotros actuemos. Por eso ningún invento o desarrollo, ningún logro majestuoso jamás han sido realizados por el poder. Simplemente es realizado porque la misericordia de Dios sobre esa persona se ha realizado para poder hacer las cosas que la persona naturalmente no podía hacer. Le entregó visión y la visión se hizo una realidad. La tierra misma fue hecha por una visión celestial. Por eso en Génesis 1 Dios creó todas las cosas, pero en el 2 las hizo. ¿O no es así? El arquitecto ¿qué hace? Organiza todo, una visión. En estos días yo le decía, oh, con mi hijo hablando sobre visión. Sobre crear lo que no existe. Y yo le decía al hijo, yo quisiera crear la iglesia totalmente lista. No tenemos un lugar, no importa. Vamos a crearla, vamos a formarla, vamos a estructurarla, vamos a imaginarnos el templo. ¿Verdad? Porque ahora vamos a hacer dos cultos para que podamos caber. Pero ¿qué tal si Dios nos regala un templo mucho más grande? ¿Qué tal si Dios nos da la comodidad más grande esta, pero al doble o al triple? Porque la ciega, allá afuera los campos están listos. Y si todos ustedes nos ponemos todos a trabajar, ni siquiera en ese lugar que estamos pensando, vamos a caber. Y no es para satisfacción personal, es para cumplir la obra de Dios. Entonces, si no nos imaginamos como el arquitecto ya ha hecho las cosas y presentarlas, no importa si hay terreno o no. O de pronto Dios como este lugar nos los entregó. Salomón construyó y otro disfrutó. Nosotros estamos disfrutando lo que otro disfrutó, la cosecha que otro sembró. ¿No te parece maravilloso? Es que Dios es así. Dios es así. Imagínate ese lugar. Imagínate los niños chiquititos, ¿verdad? Educándose. Y no estos cuartos que somos multifacéticos. De todo. No caben los niños. Pero bueno, gloria a Dios. La directora quiere hacer más y quiere crear cosas y estructurar cosas. Pero dice, ¿cómo? Cienlo. Aquí el varón, Dios le dio una palabra. Director de la expansión. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y pensamos a... Y ustedes han visto que estamos pintando, arreglando la iglesia y haciéndole de todo. ¿Cierto? Todas las semanas. Haciendo cosas. Porque si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. La visión celestial está, no solamente el dinero. Miren, los logros sociales, económicos, arquitectónicos, médicos, científicos, políticos de la civilización nacieron del poder de un líder visionario. Si tú no visiona, no se cumple. Tenemos que soñar, tenemos que imaginarnos. Y el Señor hará lo que tiene que hacer. Así que, entendiendo toda esta palabra, yo quisiera que ahí donde estás, oremos al Señor de la Mierda. Para que cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes y los que se han negado a servirle a Dios. Es que estoy cansado, pastor. Es que trabajo tanto. Aquí, yo sé que aquí no. Es que yo trabajo tanto que, y el Señor me regaló tremendo negocio. Y ahora hasta los domingos tengo que trabajar. Señor me regaló un trabajo excelente. ¿Sabe qué se llama trabajo? Trabajo. Estar abajo. Estar abajo. Empleo del reino. Por favor, cambien la palabra. Empleo del reino. ¿Sabes algo? Dios no te regaló un trabajo, Dios te regaló un empleo. Dios te regaló algo para que pudieras también ponerlo a Él de primero. Si hay un trabajo que no lo pone a Él de primero, no es el tuyo. Yo me llamo la atención, chifle. Yo no sé cómo son ellos, ni los conozco. Pero el mejor día para la gente no cocinar, díganlas, damas, 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 damas. Gloria a Dios. Vamos a los restaurantes. Ellos cierran los domingos. El mejor día de ellos los cierran para que sus obreros vayan a trabajar. ¡Al reino! ¡Gloria a Dios! Y a otros sitios más también. Entonces, así es la palabra. Para eso, de allá, significa para los impíos allá afuera. En el reino. ¡Abramos! Pongámonos en pie en esta mañana. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video.